¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pancho, te deseo suerte y confío como buen deportista que vas a tener buena puntería con el corte. Mami, emboca el corchito para ganarte el auto. Bueno, Mercedes, te deseo la mejor de las suertes. Así no tomas más remises y te vas con ese auto de suerte. Amorchito, suerte, pero ayudala. Tantos años sacando corchitos sería bueno que esta vez lo pusieras, ¿no? Bueno, Silvina, espero que estés comiendo bien, que te estén tratando bien. Y te deseo mucha suerte para que puedas llegar a tener un nuevo cuchuflet móvil. Dice que hay una oportunidad si llegas a la final de poder, con buena puntería, acertar, ingresar en la copa y ganarte un auto cero kilómetro. ¿Por qué digo esto? Porque si lo ganás, yo te lo cuido acá y cuando vengas de cuando a cuando a la Argentina, te lo presto, te lo presto, sin decir, te lo cedo. Digo, de pronto, me parece. Suerte, chau. Bueno, te amamos mucho y te deseamos mucha suerte los dos. Que moques el corchito. Que moques el corchito. Después se nos va a dar una vuelta en auto. Un beso. Te esperamos. Suerte. Bueno, querido Mariano, atención a ganarte el auto, porque te están esperando Ramiro, Rosario y Martín, tus hermanos. Y tus primos, Patricio y Josefina. Todos quieren que se los regales. Por favor, te lo pido. Mirá, me trajeron hasta el moño. Con este moño se los vas a tener que regalar. Fuerza, Mariano. Bueno, veremos cuál es la realidad. ¿Quién se lo gana?